Y en estos momentos nos trasladamos hasta la sede de las EOLS, donde se realizará la posesión de José Villavicencio como presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Nuestro compañero Rolando Goyes nos amplía la noticia. Corapa informa. Y el país se integra, sí, como lo mencionas, nos encontramos aquí en la sede de las EOLS, en donde en pocos minutos más José Villavicencio será el nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Esto luego que también Marcela Arellano, en la pasada movilización del primero de mayo, diera a conocer que la presidencia ahora la tomaría desde la UGTI, en este caso José Villavicencio. Podemos apreciar, se encuentra ya aquí Marcela Arellano. Marcela, gracias por recibirnos. Coméntenos un poquito el motivo de hoy estar aquí los principales dirigentes sindicales. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores se reúne hoy para evaluar la jornada del primero de mayo. Nosotros consideramos que fue una jornada exitosa, masiva, que movilizó a una gran cantidad de trabajadores en función de cuestionar al Estado la política neoliberal, la inseguridad que estamos viviendo, el intento de reforma, de flexibilización laboral que intenta este gobierno de turno. Nosotros consideramos que esa movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores realmente fue masiva. Bueno, agradecemos, valoramos la presencia de todos los trabajadores por esa militancia, por esta exigencia y por poner en el centro de la lucha la defensa del trabajo. Una movilización que entonces hizo escuchar las exigencias del pueblo ecuatoriano, seguridad, empleo, y también era un llamado al presidente Lazo. A que salga. Precisamente la mayor cantidad de gente planteaba en las calles fuera Lazo. Es una necesidad en este momento de crisis económica, una recomposición precisamente del Ejecutivo, que permita dar una salida al país, que permita un diálogo nacional, que permita generar consensos y que nos posibilite una salida a la crisis profunda que tenemos en el ámbito económico, en el mismo ámbito político y sobre todo en el cuidado de la vida. Estamos expuestos los ciudadanos, la población ecuatoriana a la delincuencia común, a la delincuencia organizada y a la corrupción. ¿Cuál es la evaluación también que hace Marcela Rellano al Frente que ha estado del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Qué ha faltado? ¿Qué se logró hacer también en este periodo? Estuve al Frente seis meses. A la CEOS le correspondía dos años. Mi compañero Ángel Sánchez culminó el periodo en la presidencia de la CEOS en noviembre pasado. Y estuve seis meses. Yo me siento muy orgullosa primero de haber estado en la presidencia de una institución como es el Frente Unitario de Trabajadores, una institución que ha dado muestra de su capacidad sociopolítica. La plataforma de lucha del Frente Unitario de Trabajadores va más allá de la defensa del trabajo. La plataforma de lucha es una plataforma que defiende intereses del pueblo ecuatoriano y creo que eso es importantísimo. El Frente Unitario de Trabajadores se ha consolidado, tiene propuesta alternativa, tiene capacidad de movilización, tiene capacidad de convocatoria y eso es indispensable mencionarlo. Quedan tareas inmensas por delante que mi compañero José Villavicencio, con el aporte de las centrales sindicales que conformamos el FUT, la CEDOCUD, la CEOS, las federaciones nacionales, la UNE, la FEDMID, la FENOGOPRE, acompañaremos en los temas, por ejemplo, de defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que debe continuar. Nosotros dejamos allí una agenda legal, hemos hecho una acción de protección extraordinaria, eso hay que dar seguimiento, hay que asegurar la salida de Richard Gómez. Esto es una necesidad para precisamente enrumbar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la salida de esta crisis, de esta situación que está experimentando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos código de trabajo, el proyecto de código de trabajo fue presentado precisamente por el compañero Ángel Sánchez en la presidencia de la CEOS. Se está debatiendo ahorita, ese proyecto de código es el centro de debate y lo que ha permitido que se discutan otras propuestas de reforma. La Comisión de lo Laboral ha discutido hasta el artículo 180, le falta por discutir hasta el 430, pues es un código integral. Entonces nosotros vamos a estar pendientes, vamos a estar vigilantes, y el nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, enrumbará también la prioridad en función de asegurar que la Asamblea efectivamente legisle para la población y asegure que haya trabajo digno. Nosotros planteamos, la CEOS plantea que es indispensable la reactivación del aparato productivo, pero la reactivación del aparato productivo no puede estar en las espaldas de los trabajadores con la sobreexplotación laboral, con la esclavitud laboral, como ocurrió, por ejemplo, en el caso Furukawa. Nosotros estaremos vigilantes de eso y acompañaremos con toda la fuerza de nuestras centrales sindicales, de las CEOS, para asegurar que la reforma sea una reforma que garantice derechos y que la reactivación económica sea una reactivación económica que permita a las familias vivir con dignidad. José Villavicencio, nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cuál es el reto ahora también, parte de la UGTE y también ahora con el presidente del FUD? Gracias. Primero queremos ratificar ese reconocimiento de agradecimiento, de gratitud a esos cientos, miles de trabajadores de organizaciones sociales del pueblo ecuatoriano que se dio cita llamado del FUD el primero de mayo, en un contexto obviamente de una crisis económica a nivel mundial donde las mujeres, la juventud, los trabajadores, venimos luchando por mejores condiciones y obviamente enfrentando a los representantes del capital que buscan establecer mecanismos para seguir explotando a la clase obrera. Por eso este reconocimiento. Segundo, obviamente hay retos fundamentales a través de la organización, de la unidad y la lucha. Vamos a trabajar por lo que ya ha dicho mi compañera Marcela, es de que la Asamblea discuta, analice y apruebe ese nuevo Código Orgánico Integral Laboral donde obviamente buscamos garantizar derechos individuales y colectivos de los trabajadores para quien tienen hoy un trabajo, pero sobre todo para esos 6 millones 500 mil personas de la población económicamente activa que están en la desocupación. Hoy se ha incrementado la informalidad. Está habiendo un abuso por parte de los empleadores por parte de las fuentes de empleo que este gobierno no ha resuelto. Se está incrementando la precarización y la explotación laboral y entonces es fundamental el Código para regular, para fortalecer sin ningún tipo de discriminación a ningún sector. Obviamente el tema de líneas que tienen que ver con tres aspectos. El uno está el tema de exigir al gobierno un plan de pagos de la deuda millonaria que tiene sobre el tema de salud, el tema del 40%, el seguro de desempleo, la mora patronal, el tema de la deuda de los bonos. Es fundamental. Segundo, el Consejo Directivo de Líes. Para nosotros no existe un Consejo Directivo de Líes. Ha sido asaltado por el gobierno de turno y hay que trabajar en eso. En los hechos, recuperar valíes del secuestro de los gobiernos de las mafias y de los corruptos. Y el otro aspecto tiene que ver obviamente con una reforma a la seguridad social, de que esté en debate también en discusión y que la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social tiene hasta el mes de septiembre de ejecutarlo y entonces vamos a ser parte de ese debate, de esa discusión. Está una propuesta de discutir un incremento general de sueldos y salarios que en el 2015 han congelado y entonces es fundamental el tema de discutir la generación de fuentes de empleo en nuestro país. Así que hay mucho por hacer y a la par de eso, como hemos gritado el primero de mayo, exigir a la Asamblea que censure a un gobierno que no ha resuelto los problemas del país. Porque para nosotros está claro que si los asambleístas no lo censuran al presidente Lazo es porque han vendido su conciencia y han actuado en contra del pueblo ecuatoriano. Entonces hay las causales, la democracia radica en la soberanía en lo que la mayoría del pueblo decida y hay más de un 60% de ecuatorianos que está planteando y exigiendo que el presidente Lazo dé un paso al costado. Así que hay varios retos y obviamente con la unidad de las centrales sindicales del PUDO, las organizaciones sociales y del pueblo vamos a continuar trabajando. Presidente Lazo, ¿en qué se basa también para decir que se ha reducido el empleo? Otra de las realidades que ustedes también plantean constantemente. El gobierno dice que ha generado 540 mil fuentes de empleo, más de 300 mil son empleos precarios porque de acuerdo a las cifras del IES a marzo del 2023 hay 215 mil empleos adecuados. Por eso es que se ha aumentado la informalidad porque se están generando empleos precarios ni siquiera con el tema del seguro social y eso es gravísimo. Pero ya no hay que sorprendernos de un gobierno que le viene mintiendo a los ecuatorianos. Nos preocupa obviamente los decretos por el tema de la seguridad, el tema nosotros hemos condenado que entregarle armas a los trabajadores del pueblo ecuatoriano no es la solución, demuestra obviamente su incapacidad. Y el decreto que acaba de emitir ayer, ¡ojo! Hay que tomarlo con pinzas, habla para combatir el terrorismo y el presidente Lazo y otros funcionarios que responden a la política Fondo Monetarista Neoliberal nos han catalogado a los trabajadores, a los sectores sociales de terrorismo, de terroristas. Y por eso hay que estar muy atento porque el gobierno también estaría buscando criminalizar la protesta social con estos decretos y eso sería gravísimo. Esperemos de que la Corte Constitucional se pueda pronunciar porque el presidente dijo que era para combatir las ocho organizaciones criminales, terroristas. Y le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿cuáles son esas ocho organizaciones? ¿Acaso las ha nombrado el presidente? No. Más o menos como ya hizo el ex ministro Carrillo que dijo que conocía de las 28 rutas por donde ingresaba y salía el narcotráfico los 14 capos a nivel nacional que manejaban y que iban a darle a conocer al país. No han dado a conocer. Entonces para nosotros los violentos, los corruptos están arriba. Y el pueblo ecuatoriano vamos a exigir obviamente y a condenar esto que buscarían hacer a través de estos decretos. ¿Qué pasaría si la Asamblea Nacional no logra los votos necesarios? ¿Cuál es también el panorama que podría visorarse? Cuando nosotros planteamos que si no lo censuran es porque están vendiendo la conciencia, es porque ya se habla que han entregado ministerios. Recordaremos que un asambleísta de la izquierda democrática dijo que el juicio político está enterrado porque ya llegaba el señor Paco Moncayo a Carondelet. Y obviamente hoy se sigue ratificando que hay asambleístas que ya se desafilan de los partidos políticos y se convierten obviamente en asambleístas independientes porque están pactando, negociando. La próxima semana que son claves, que son fundamentales y luego ya discutiremos qué hacer si es que la Asamblea no lo censura por cuestiones económicas, por beneficios personales y no asumir la responsabilidad y la exigencia del pueblo ecuatoriano. Pero en esa línea iremos discutiendo en las próximas semanas. Si bien se mencionó que esta marcha fue multitudinaria, ¿cuáles son las siguientes? ¿Habrá más movilizaciones, más convocarán también en el Frente Unitario de Trabajadores a raíz que el país está pidiendo seguridad, educación y empleo? Bueno, vamos a evaluar a detalles lo del primero de mayo y obviamente tomaremos las mejores resoluciones y las acciones de aquí en adelante. Hoy día estamos, si cabe el término, asumiendo ya el traspaso de forma oficial la presidencia de turno del FUR y luego ya en las próximas semanas iremos discutiendo qué acciones iremos haciendo en el tema de la confrontación de la política neoliberal, el tema de exigir el Código del Trabajo, seguridad social y otros aspectos. ¿Cuál sería entonces el mensaje a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano? Hacer ese llamado a los trabajadores a mantenernos unidos. Se ha demostrado que la unidad, la organización y lucha han sido, son y serán los caminos de victorias para tener mejores condiciones de vida para los trabajadores y los pueblos. Así que ese llamado a todos a seguir luchando. Y agradecemos a José Villavicencio, también a Marcela Arellano, quien hoy está haciendo el traspaso de la presidencia del Frente Unitario de Trabajadores. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde la sede de la CEOL. Regresamos a Estudios. Corapé, informe. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Y ahí estábamos escuchando a Marcela Arellano, quien estuvo seis meses en la presidencia del Frente Unitario de Trabajadores FUT, y aseguró que José Villavicencio, quien asume el liderazgo, podrá hacer el seguimiento a cada una de las acciones que emprenden. Entre ellas, lograr la salida de Richard Gómez del IES y también que aprueben las reformas del Código del Trabajo y otros temas. Por su parte, el nuevo presidente del FUT habló de las acciones en defensa del IES, de conseguir mejores garantías para los trabajadores y de los retos que enfrentará en su gestión. Villavicencio también se refirió al juicio político del presidente Lazo, quien aseguró debe ser destituido. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con importantes temas de interés para cada uno de ustedes.